Es una iniciativa de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña que tuvo el apoyo de la Fundación de Música Creativa y de la Escuela de Música Creativa. Se trata de un programa que la Fundación desarrolla, la Fundación Cultural, que se llama Artista Visitante. Una colección de artistas como cada vez de Brasil vendrán a España a exponer los aspectos más variados de una arte y de una cultura tan diversificada como felizmente es la nuestra. En este caso, Antonio Nóbrega, que es del nordeste de Brasil, de Pernambuco, es un artista de formación clásica que desde temprano, desde los años 70, se ha dedicado a hacer una fusión de lo clásico con lo específicamente nordestino de Brasil. Nos presentará él, que es un artista plural, que es un músico, un compositor, un cantante, que también baila, que también representa, que es un hombre de extrema versatilidad. Nos presentará algo que ya ha presentado en los talleres que la Fundación, con el programa Artista Visitante, ofrece a los estudiosos españoles. Estos talleres han alcanzado un gran éxito. Así que yo anticipo que a ustedes les va a dar un gran placer conocer y aplaudir a nuestro artista. Dos agradecimientos adicionales, uno a la Sky, la Sociedad de Autores, y otro muy especial a TAM, las Aerolíneas Brasileñas, que son la aerolínea de bandera de Brasil en Europa, y que vuelva todos los días a María, que es representada por su director para Europa, José Salles, y el gerente para España, Jorge de Dios. Así que, sin otras, les presento a Antonio Nóbrega.